Pasapalabra se ha convertido en el caballito de batalla, de Chilevisión, pero el programa no sería lo mismo sin la participación de Lady Osandón, su concursante más persistente. La profesora de Calama lleva ganando 12 capítulos consecutivos, aunque sin lograr llevarse el premio final, que actualmente asciende a 54 millones de pesos. Y es que a pesar de ser casi una experta en el rosco, el juego final del programa, los nervios siempre terminan por pasarle la cuenta y comete alguna equivocación menor. Las redes sociales han seguido atentamente su paso por el programa, transformándola en toda una figura de la televisión y dándole el nombre de Soleddy, que actualmente es uno de los hashtags más populares en el país. Sin ir más lejos, este martes fue Trending Topic en Twitter, lee también. El moderno proyecto educacional que quiere crear la concursante favorita de Pasapalabra, asimismo, son innumerables la cantidad de memes y bromas que inspira en cada una de sus apariciones, algo de lo que la docente está muy al tanto. Me hice una cuenta de Twitter para ver todo lo que pasaba mientras estaba en el programa. Se dicen muchas cosas chistosas y también hay otros que no les gusta que lleve tantos capítulos participando. Me ha sorprendido porque nunca esperé que todo fuera tan mediático, explicó a las últimas noticias. Según Lery, su meme favorito es uno donde aparece su rostro en el cuerpo de una virgen, rodeada por el abecedario del rostro y con una metralleta. Me da mucha risa porque tiene muchos significados. La metralleta hace alusión a cuando en el rosco empiezo a responder las letras del abecedario que sé y las digo al tiro y rápido, como una metralleta, confiesa. Compratee esta. Sin querer hice algo especial para SMM, cuando llegué al canal pedí a los peluqueros que me peinaran bien anticuada. Quería jugar con el concepto de innovación, que es mi tema con la enseñanza de la tecnología. Poco a poco me fui arreglando, me corté el pelo como lo uso siempre, y grie claro, la gente se dio cuenta de este cambio. Quería demostrar que la innovación existe en todo ámbito, agregó. La participante regresará al programa este domingo, donde jugará por 54 millones de pesos. Mira aquí otros memes. Noemi y quiero ir señor julianpicta twitter.com slash sfe4vkjqc, hey a high voltage two hearts lionface at a dragonfly underscore 28 de mayo de 2018 at a quedas de esta nota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.